Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí soy la Tech, o Tech, como me conocen varios, y esta es una pequeña actualización de este canal que ya más o menos lo había dado por cerrado, pero oh sorpresa, la vida da muchas, muchas vueltas. Y solo esto es un pequeño aviso para decir que el canal va a regresar de cierta manera, tal vez no a la potencia a la que estaba antes, pero va a estar regresando. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, para los que no saben, ha pasado todo el tema del temblor y demás, poder recuperar algunas cosas, bueno, más bien comprar de nuevo algunas cosas. Tengo por aquí mi PlayStation y por ahí pueden ver mi Switch también, y bueno, ese es el estado en el que están las cosas. Tengo ahí una caga de cartón donde pongo mi monitor y demás. Pero lo importante aquí es decir que estoy trabajando desde hace ya unas semanas en la guía de Destiny 2 con, entiendo que muchos de ustedes seguían Destiny aquí en el canal. Entonces les voy a poner un link en la descripción del video porque ahí es mucho más fácil donde yo voy actualizando las cosas. Me ha sido mucho más rápido hacerlo primero en texto y ya después me voy a ir ocupando en subir videos al canal, que eso va a ser en lo que voy a estar enfocando. Puros tips, puros, puros tips, nada de noticias ni opiniones y demás porque toma mucho tiempo hacer eso. Lo único que sí voy a retomar, que es un poquito más elaborado, son las reseñas, las reviews. No van a ser infomerciales, pero van a ser reviews como tal de todos los exotics, todos los exotics de Destiny 2. Entonces ya dependiendo de cómo vaya avanzando todo, pues iremos volviendo a darle un poco más de continuidad al canal. También voy a estar subiendo cosas de Fortnite, ya creo que han visto que he subido algún par de videoíos. Más allá de andar luciendo mis habilidades o no de manco ahí en Fortnite, es como la manera de yo conservar esos videos para ir viendo cómo voy progresando porque me ha gustado mucho el juego. Y si a alguno le interesa, porque he visto que varios que tengo ahí agregados en PlayStation, algunos están interesados en jugar o lo que sea, pues ya saben, ahí me pueden contactar. Y creo que eso es todo, nos estaremos viendo más seguido. No puedo hacer directos por cuestiones de equipo, como podrán notar. Bueno, no lo pueden notar, pero esto es una laptop. Y más bien, saben, más fácil así. Esto es una laptop y perdí mi Mac Pro que tenía allá en la casa. Entonces, este equipo no creo que aguante como tal hacer ese tipo de streams. Inclusive, a veces le cuesta trabajo andar haciendo los renders de los videos que subo a YouTube. Entonces, por el momento, directos no. Pero, quién sabe, algún día tal vez nos veremos. ¿Sale? Entonces, pues ahí nos estamos viendo. Chau. Bye, bye. 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 Gracias.